Derby aragonés en el Alcoraz, Chisco Muñoz, sancionado, aquí llegaría el primero del partido, el tiro libre directo lanzado por Marma de Guiseo Ane que finalizaba el madrileño con un tiro seco abajo cruzado que significaba el 1 a 0. El primer tiro, salió rebotado, salió mordido, pero si entró el segundo, pero empató y el Real Zaragoza, Iván Azón ponía las tablas en el marcador, el despiste de la Sociedad Deportiva Huesca, la salida del tiro libre directo, como aprovechó ese despiste, Eugeni para ponerla en movimiento, el pase atrás, buenísimo de Frank Gamed para que finalizara Iván Azón. Y aquí jugada para la polémica, se pedía mano de Álvaro Jiménez, revisaron incluso las imágenes en la sala Gord, pero González de Esteban que determinó que el juego continuaba. Frank Gamed, que dejaba el cuero atrás y vean, lanzamiento tremendo con la zurda de Sergio Bermejo, salgaba con los puños. Andrés, clarísima. Para el Huesca el testarazo al travesaño de Ignasi Miquel, el derbi aragonés acabó en tablas, un empate que no dejó satisfechos ni a Ostenses ni a Blanquillos.